¡Hola a todos mis FAPI amigos! Bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de un tema muy respetable, y es que en esta ocasión nos vamos a centrar en Akira Toriyama y todo el gran trabajo que hizo mientras estuvo con nosotros, puesto que este marcó a muchas generaciones con sus grandes historias, y gracias a todos esos buenos momentos que nos dejó mientras estuvo con nosotros, hago este video en honor de todo su legado. Como tal mi contenido se suele dirigir para gente mayor, y no quería desver tanto mi contenido con lo que acostumbramos a hacer por acá, por lo cual se me acabó ocurriendo una grandiosa idea, y es analizar los videos de Dragon Ball con una temática subida de tono, para así acabar determinando cuál de estas producciones acabó siendo un mejor trabajo. Antes de comenzar solamente cabe aclarar, que este video se hace con mucho respeto hacia la obra más famosa de este autor, además de que cabe señalar que solo se va a tomar en cuenta, los videos hechos en algún momento por grandes productoras, por lo cual cualquier tipo de relato elaborado de manera independiente, no va a acabar siendo tomado en cuenta para así no extender demasiado este video. Una vez explicado esto, comencemos. Este top va a dar inicio con una historia de la cual fue creada en el año 2018, donde a pesar de que a este le pusieron mucho empeño en la trama, realmente este video llega un instante en el cual se hace muy raro de ver, ustedes mismos pueden confirmarlo. Y ya revisando este video vamos a captar como los guerreros Z van a estar comiendo, esto en virtud de que vamos a percibir como va a haber mucha comida en la mesa, y nos vamos a aserciorar como Goku, Vegeta y Bulban van a estar ahí sentados comiendo, mientras que en una esquina va a estar Picoro meditando, pero va a acabar llegando a determinado momento donde Bulban se va a acabar retirando de ese comedor, y una vez que Goku y Vegeta queden alimentándose, solo van a empezar a sonar las noticias, donde se va a empezar a advertir que una amenaza se está acercando hacia la tierra, esto dejando muy emocionados a Goku y Vegeta ya que van a ir a luchar, pero antes de salir eso se van a acabar deteniendo, esto imprescindiblemente de que se van a empezar a poner de acuerdo que solo uno de ellos pudiera combatir esa amenaza, y empezaremos a asimilar como estos dos van a empezar a jugar piedra, papel o tijera, para que si el ganador obtenga la oportunidad de ir a pelear, y afortunadamente para Goku este se va a acabar llevando la victoria, y por ende un Vegeta totalmente molesto va a acabar aceptando la derrota, y de un momento a otro estos alienes van a acabar saliendo de ese panorama, y una vez que este dúo ya no está presente miraremos como Picoro se quedó a solas meditando, y checaremos como Bulma va a acabar regresando y esta se va a enojar que dejaron toda la comida, y mientras esta está muy furiosa nos percataremos como Picoro ya va a saber como volverla a contentar, y es que resulta que Picoro va a acabar en plan un juguete con el cual Bulma va a acabar quedando muy energética, eso es solo dando unos indicios de que Bulma se va a empezar a divertir ella sola en ese lugar, más tarde nos van a acabar desplazando al palacio de Kamisama, donde en este sitio nos van a estar desplazando en la habitación del tiempo, donde acá nos vamos a percatar como Goku y Majin Buya se van a encontrar ahí dentro discutiendo, eso precisamente de como se van a estar preparando para el mejor combate de sus vidas, pero Majin Buya va a saber perfectamente que tipo de desafío desea con Goku, y es sin perder más tiempo en esa zona Majin Buya nos va a acabar dando una contienda la cual no nos quedaremos perder. La razón por la cual pongo este video en esta posición es que realmente, por más que este video tenga la historia mejor construida, eso no quita que los disfraces tengan una sensación muy extraña, y pese a que estas indumentarias tratan de ser los más reales posibles, eso no quita lo raro que se puede llegar a sentir mientras lo estás viendo, aunque una ventaja que esta trama tiene es que al ser las protagonistas todas mujeres, eso te va a facilitar demasiado si quieres ver a pura señorita en las escenas de acción. Nos vamos a posicionar con una historia la cual fue planificada en el año 2016, la cual va a acabar teniendo una trama muy curiosa, pero conforme esta vaya avanzando no nos va a acabar decepcionando. Y ya supervisando este video vamos a apreciar como Bulma va a estar caminando por las calles, esto indispensablemente de que Bulma va a estar con un rastreador buscando las esferas del dragón, y hasta va a caer en cuenta como dos de estas esferas van a estar dentro de un domicilio, de manera que Bulma va a empezar a tocar ese hogar para que le abran, y observaremos como un sujeto muy sorprendido le va a acabar abriendo a Bulma, y Bulma le va a empezar a explicar a este hombre que está buscando unas esferas, por lo cual este sujeto le va a acabar dando acceso a Bulma a su vivienda para que busque con calma, pero de aquí en adelante nos vamos a tener que preparar puesto que esta historia va a acabar dando un giro muy inesperado, y es que el detector de Bulma va a empezar a indicar que las dos esferas se encuentran en cierta zona de abajo de este sujeto, por lo cual Bulma se va a tener que ingeniar para obtener el poder de estas esferas, y Bulma va a tener que entrar rápidamente a una habitación para llevar a cabo su plan, donde este individuo al ya no ver nadie en su sala va a acabar ingresando también en ese cuarto, y eso se va a acabar impactando ante las fenomenales vistas que Bulma ya le va a estar consiguiendo ahí adentro, y eso aprovechosamente de que Bulma ya se dispersó como una coneja, y como tal Bulma ya va a estar más que decidido en hacer de todo para conseguir esas esferas, y algo va a acabar siendo muy seguro, y es que el objetivo de Bulma va a acabar saliendo también hasta tal punto en el cual, este hombre incluso se va a acabar convirtiendo en un super salien mientras interactúan, gracias a todas las energías que este hombre va a estar descargando mientras nos dan nuestros momentos favoritos. Y ya revisando más minuciosamente esta historia, realmente esta trama es simple y no nos va a dar tantas vueltas al asunto, esto precisamente de que nos van a llevar al escenario central de una forma veloz, además que la tono final que va a estar usando Bulma no nos va a acabar desilusionando. Después de ver los anteriores videos te estarás preguntando, qué historia se ubica aquí y por qué, pues te diré. Como tal este video se lleva a esta posición, esto correspondientemente de que considero que esta trama se va a acabar mezclando muy bien, con las diferentes escenas de acción que nos van a estar enseñando, para que así disfrutemos mejor de toda esta actuación. Y explorando este video vamos a contemplar cómo Bulma se va a estar encaminando hacia una residencia, esto notablemente de que Bulma va a estar buscando las esferas del dragón en el patio de esa casa, donde evaluaremos cómo Bulma va a encontrar la primera esfera al lado de una pared, seguido de esto Bulma va a acabar encontrando la segunda esfera al lado de una piscina, continuando con esto observaremos cómo Bulma va a acabar encontrando la tercera esfera en el pasto, ahora evidenciaremos cómo Bulma va a acabar encontrando la cuarta esfera al lado de un arbusto, ahora nos posicionaremos en unas macetas donde Bulma va a acabar encontrando aquí la quinta esfera, vamos a pasar a examinar cómo Bulma va a acabar encontrando la sexta esfera junto a unas piedras, y cuando Bulma esté identificando dónde está la séptima esfera, ya está crea que el trabajo terminado va a estar muy equivocada, esto a causa de que la séptima esfera va a estar al lado de unos árboles, pero antes de que Bulma capture esa esfera a Goku se la va a acabar arrebatando, y nos vamos a percatar cómo Goku apresuradamente le va a pedir algo a cambio a Bulma para darle esa esfera, y gracias a lo sumisa que Bulma quedó ante esa petición, Goku va a acabar aprovechando la situación del momento, de tal forma que Goku le va a acabar dando acceso a Bulma a su domicilio, y estos dos van a empezar a entrenar de una manera muy maravillosa, por lo cual indudablemente Bulma va a acabar adquiriendo un deseo incluso mejor del que se tenía en mente. Y ya verificando este video puedo decir que la historia va a ir evolucionando de una manera muy óptima, además de que esta historia intenta ser muy fiel con el programa original, esto aprovechosamente de que reconoceremos cómo Bulma va a estar en la búsqueda de las esferas del dragón, además de tener en cuenta que durante su búsqueda Bulma ya nos va a estar dando un paisaje muy extraordinario, para así darnos un previo calentamiento de todo lo que se va a venir para después, y teniendo en cuenta que este video tiene casi una hora de duración, y una vez que inicie los momentos de reacción Bulma no se va a acabar deteniendo para así darnos unos formidables momentos, lo haces sin dudarlo en la mejor parodia de Dragon Ball dentro del mundo de esta industria. Ahora comenta mi cópia de todas estas anécdotas, y si tú conoces alguna otra que se me haya olvidado poner dentro de este video, además de también añadirme cuál es tu propia opinión hacia todas estas historias, y para ti cuál consideras que fue tu favorita, igual te invito a escribirme si para la posterioridad te gustaría un video similar con esta temática, ya sabes que te estaré leyendo en los comentarios. Ya solo me queda decir unas últimas palabras de Shakira Toriyama, y es que se le agradece demasiado por sus grandes enseñanzas, y por siempre motivarnos y superarnos en cada oportunidad de nuestras existencias, incitándonos siempre en ir más allá de nuestros límites, por lo cual se le agradece mucho por todo y ojalá pueda descansar en paz. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar, sin nada más que decir por el momento, buenas noches, que sus gansos descansen. ¡Suscríbete al canal!